¿Se puede sostener una huerta? Sí se puede sostener una huerta. En cualquier techo, en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, bajo cualquier tipo de contexto. Sin un peso estamos hablando. Soy el reciclador urbano, un docente dedicado a las tareas del buen vivir, a producir en 60 metros cuadrados, en medio del cemento, una huerta agroecológica en el barrio de Chacarita. Solamente es contener en tu balcón una macetita con una espiga de trigo. Eso lo cambia todo. Es un avance silencioso. Es una puesta en rebeldía en una maceta, en una ventana. Ese es el primer paso. Un revolucionario tiene que primer producir su propio alimento. Tener tu huerto es revolucionario. Vos no necesitas nada. Vos te das cuenta que acá producís tu sopa, acá producís tu alimento, tu propio compost, no tirás nada. Tu propia semilla, mirá qué más revolucionario que eso. El futuro es la alimentación. La disputa va a ser por el agua y por la semilla.